¿Tienes tu seguro de salud? No tiene un seguro de salud. Un gasto, sí, de salud, donde se han beneficiado, ¿quiénes? Las ARS y la prestadora de servicios de salud, llámese clínica, hospitales o consultorio. O laboratorio. ¿Por qué? Porque entre ellas, entre las ARS y la prestadora de servicios, están unidas. Los médicos, unos cuantos se han beneficiado enormemente de la seguridad social. Las grandes mayorías no. Entonces, ¿por qué los médicos están tratando por todos los medios de que esto pueda regularizarse y se dé un cambio radical con relación a la ley 8701? Sencillamente, ¿cuánto se le paga a un médico por una consulta? Las ARS lo que le pagan son 500 pesos. Ahora suben a 500. Oye, eso, Junior. 500 pesos le pagan a un médico. Y tú tienes que pagar una consulta privada. Porque a ti no se te rebajan también los chelitos viejos que le paga el médico, la ARS al médico. Entonces, nosotros tenemos más de 10 años explicándole a la población y diciendo que hay que poner una sola administradora de riesgo de salud que se hace NASA, que la sea la del gobierno. Y que se dé el 100% del servicio y que tú no tengas que pagar un solo centavo de diferencia.